El tuit de Mustafa Berchan lo único que hacía era mostrar a la opinión pública que CPM es profundamente respetuoso con todas las culturas, las confesiones y las tradiciones de nuestra ciudad. En tal caso, la pregunta yo creo que no es si Coalición por Melilla se desmarca de la consejera de Cultura. La pregunta es por qué se desgarran las vestiduras aquellos que, estando en el Gobierno, durante el mandato del Partido Popular, proyectaron esa misma obra cuando estaban a cargo de la viceconsejería de festejo. Simple y llanamente mostró su respeto, sobre todo cuando el presidente del Partido Popular hace una comparativa con otra de las tradiciones de nuestra ciudad, como puede ser la Pascua Grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!